Una vez en la orilla infinita El mar bravo y la luz Estalló frente a mí Y aún se escucha el buceco Aún se escucha el buceco Como si supiera regresar Esta vez La canción de mi amor Es un oleaje Y es un montón Un amor sin después Y aún se escucha el buceco Aún se escucha el buceco Más allá de todo nuestro amor Hoy no quiero pensar Todo este dolor Oh no Y como es que os llegas a mí Espero que completas Las cosas no esperas No Hoy leí En un libro de sal Que mira que vi tus ojos Como un océano Brilla También Oh Oh Tienes Tienes Las cosas no esperas No No Estoy por fin En la orilla del mundo Tienes 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 antage Tienes Tienes venido por las estrellas invisibles que ansían mi silencio como la noche ansía.